El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, presentó de inmediato al Consejo de la Capital de Córdoba tres proyectos de acuerdo. Dijo que no hay que perder tiempo. Dos, para tener vigencias futuras por cuatro años durante el periodo 2024-2027. ¿Para qué? Para no tener tiempos muertos en la administración. Para tener siempre maquinaria amarilla operando todos los meses del año durante las próximas cuatro vigencias. Para poder trabajar en invierno y en verano con el Banco de Maquinaria Amarilla en los 1.600 kilómetros de vías veredales que contamos. El segundo, un también proyecto muy importante y es para la prevención. Vamos a ser preventivos, no reactivos. ¿Con qué? Con los canales. Con los kilómetros de canales que tenemos a cargo por parte del municipio de Montería. Vamos a hacerle mantenimiento dos veces al año a cada kilómetro de canal que tengamos. Y eso lo vamos a hacer por todos los cuatro años y tenemos también que aprovechar que no tenemos tiempos muertos. El tercero, lo hablé mucho en la campaña y lo establecí en el programa de gobierno. Montería es una ciudad con una tasa de desocupación de alrededor de un 13% y Montería no merece esa tasa de desocupación. Tenemos muchas ventajas competitivas que podemos nosotros impulsar para ser una ciudad de una tasa de desocupación de un dígito. Pero necesitamos un doliente y para eso ya radicamos hoy la modernización de la planta de la alcaldía de Montería para crear la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en donde el sector privado se va a ver representado. También el sector del turismo. Vamos a tener también muchas personas ahí que sepan administrar desde el agro para atraer nuevas inversiones y también el agroindustrio. También vamos a crear la Secretaría de Cultura y Patrimonio para trabajar con nuestros gestores culturales y también adicionalmente unos cargos adicionales que son necesarios para que la administración funcione mucho mejor. Al instalar formalmente el primer periodo de sesiones del Consejo versión 2024, el alcalde se mostró satisfecho porque no hay bancadas de oposición ni independientes. Todos son bancadas de gobierno. Gracias a Dios las campañas pasaron y todo pasó para bien. Hoy estamos trabajando para consolidar una sola Montería. Lo que está aquí hoy es un mensaje importante, un mensaje de consolidación, de trabajo en equipo, de que los concejales van a ayudarnos a coadministrar todos los proyectos, todas las ventajas que nosotros presentemos en ellos para poder obviamente generar bienestar en el ciudadano. Un consejo que está 100% renovado, casi un 80%, un consejo que yo creo que Montería definitivamente habló. Lo pudimos ver el 29 de octubre, tenemos nuevas personas, nuevos concejales, personas jóvenes con ganas de trabajar por Montería, sin distinciones de colores políticos, que es lo más importante. Aquí no nos importan los colores políticos, aquí lo que tenemos es trabajar por Montería para que Montería continúe con el desarrollo y sea esa ciudad capital referente a nivel nacional. En la instalación de las sesiones ordinarias del Consejo de la Ciudad de Montería fueron elegidas la mesa directiva, allí aparece como presidente John Hoyos Duque, como primer vicepresidente Elkin Ávila de Ávila y como segundo vicepresidente Jader Garay Mestra.